En esta tarde, le damos la hora en HCH Radio. Cuatro de la tarde, en punto. Estás escuchando HCH Radio. ¿Ya tienes el Nissan de tus sueños? Con Nissan y Grupo Q te lo hacemos realidad. Te lo puedes llevar hoy y pagar la primera cuota hasta en septiembre del 2021. Sí, así como lo escuchaste. Dentro de doce meses, pagas la primera cuota. Despreocúpate. Así de fácil es tener el Nissan que tanto quieres. Además, te damos la prima y gasto de cierre completamente gratis. ¿Qué estás esperando para manejar tu Nissan del año? Nissan Innovation.Grupo Q. Antes, el entrenador le decía a María que no usar el celular. Ahora el celular de María es su entrenador. Porque el mundo está cambiando. En Claro te damos más internet en tu super pack todo incluido. Ahora con más gigas. Además de minutos y mensajes ilimitados, a la red Claro. Minutos a otras redes. Más Facebook y WhatsApp ilimitados desde 50 lempiras. Activa el tuyo marcando. Asterisco 777 numeral opción 1. Claro que sí. Restricciones aplican. Banco Atlántida. El banco líder en tecnología presenta. Retiro en ATM sin tarjeta. Un nuevo servicio de Atlántida Online y Atlántida Mobile para realizar envío de dinero al celular de tus amigos o familiares. Para que ellos puedan retirar el efectivo en los ATM o Multi-ATM Atlántida. Utilizando un código que recibirán en tu celular sin necesidad de tarjeta de débito. Descarga Atlántida Mobile. Activa tu banca digital. Crea tu usuario y descubre esta nueva forma de enviar dinero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En Grupo Flores, sabemos que el desarrollo de Honduras depende de los buenos hondureños que trabajan día a día. Con la visión de avanzar para crear un mejor futuro. Avancemos siempre juntos, con la mejor actitud, levantándonos, uniendo nuestras fuerzas para que muy pronto recorramos nuevos caminos. Por eso hoy decimos, Hondureños Unidos, lo lograremos. Tu salud está en tus manos. Grupo Flores. ¿Por qué la superrecarga es la mejor opción para estar conectado? Porque no me limito. Ahora puedo llamar más hasta mi hija en Estados Unidos. Porque puedo navegar, whatsappear. Y tengo mucho internet. Al principio fue para probar. Y ahora me quedé con ella. Lo mejor es que compro una superrecarga y me viene todo. Me facilita la vida. Una superrecarga, por favor. Pide tu superrecarga con más internet al mismo precio. Por tiempo limitado. En la red 4G LTE más grande del país. ¿Recarga? Mejor superrecarga. Digo, en todo lo que te mueve. Ey, ponete vivo papá. Volvemos a la calle a chambear y a esta nueva realidad. La vida ahora no es como antes. El virus no se ha ido. Y obviamente nos preocupan dos cosas. Ganarnos el billete y contagiarnos. Ambas van de la mano. Pa' ganar hay que trabajar. Como solo vos sabes hacerlo. Y pa' no enfermarnos hay que seguir estos cuatro pasitos básicos que nos tienen que entrar en el morro. No hay necesidad de estar amontonado. De lejitos mejor. El bicho se muere si somos limpios. Es casi imposible que te pegue si la usas bien. Ya sabes cuáles son los síntomas. Así que, llama o volá a un triaje, hospital, centro de salud o a una brigada. Ey, ya sabes, ponete vivo, mantenete vivo. Chambeando y cuidándote. Porque trabajando seguro ganamos. Mi familia me mandó al norte a los Estados Unidos. Los coyotes metieron a muchos a un contenedor de transporte para carga. La gente tosía. Era terrible. No teníamos espacio para movernos. Pensé que estaría bien porque soy joven. Pero las autoridades estadounidenses nos atraparon en la frontera. Inmediatamente mandaron a los adultos a México y a mí me enviaron a casa. Mi familia no tiene ahorros. Ahora, tengo una top fuerte y voy a contagiar a mi familia. No es el momento de arriesgarse y viajar al norte. Mantén a tus hijos en casa y seguros. No los expongas al COVID-19. Este es un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. 100.5 San Pedro Sula y toda la costa norte. Toda la costa norte. 102.1 Departamento de Colón. Y 101.5 La Ceiba. La Ceiba. HCH Radio. Siempre informando y cambiando vidas. Tomados del brazo de Dios. Esta es HCH Radio. 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 Gracias.